Hola, soy la doctora María Susana Ciruzzi y he sido invitada por Microjuris para tratar algunos temas relacionados con el derecho a la salud en el marco del nuevo código civil recientemente entrado en vigencia. Así que bueno, espero que estas cuestiones les sirvan para disparar más que nada más dudas y comentarios y agradezco a Microjuris por esta oportunidad. Microjuris